¿Qué es el sistema de inyección electrónica? Recordemos, todos los sistemas de inyección electrónica van a contar con una computadora, van a contar con un sensor de cigüeñal y algunos van a contar con un sensor del árbol de levas. No todos van a contar con un sensor de caída, todos van a contar con una bomba de combustible, no todos van a contar con relevadores independientes. Hay, por ejemplo, caso Yamaha que cuenta con un solo relevador, pero realiza las dos funciones de estos dos relevadores. No, todos van a contar con un, todos van a contar con una llave, todos van a contar con una llave y con un botón de apagado, pero no todos van a contar con ese, con ese diodo zener que sirve para, para que la computadora pueda saber que en qué momento va a llevarse a cabo el arranque. Todos van a contar con inyectores, todos cuentan con bobinas de encendido. Si es un cilindro, si es de un cilindro, una bobina y un inyector. Si es de dos, igual, pero si es de cuatro, son independientes las activaciones de cada inyector y de cada bobina. Tipo de inyección, simultánea, digo, perdón, secuencial, en secuencia. Si, todos van a contar con un interruptor, con un foco de neutral, un interruptor de parada de neutral, uno del caballete y otro del embrague. Prácticamente todos van a trabajar de la misma manera, que van a ser diferentes tipos de computadoras y diferentes tipos de componentes, pero van a realizar prácticamente lo mismo. Así es que voy a, voy a borrar en esta parte, voy a borrar esta parte para hablar de otro interesante tema. Ya vemos que, ya vimos que el funcionamiento es similar. El detalle nada más es interpretar el diagrama para saber qué vamos a comprobar, qué vamos a ver. Ya ustedes, al paso del tiempo, poco a poco, se van a familiarizar más con los diagramas y los van a interpretar todavía mejor. Así es que, lo único que nos queda es sacar el diagrama de otra marca, que sería Suzuki y Yamaha, pero noten ustedes que las comprobaciones van a ser prácticamente las mismas. Los interruptores se comprueban igual. Los relevadores se comprueban, bueno, en Yamaha se comprueba diferente. Los sensores EKP y CMP se comprueban de la misma manera, a reserva de que sea de efecto Hall. Ok, entonces, todo eso ya lo estamos prácticamente nosotros manejando. Y si a nosotros nos preguntan, vamos a crear ese mapa mental, ok. Si a nosotros nos preguntan... O llega una persona y nos dice, mi moto no arranca, mi moto no arranca. Mi moto CBR, mi moto Yamaha C600, R1 o Suzuki Kawasaki. Que incluso, incluso Ducati, incluso Cajiba, incluso cualquier marca que normalmente, pues, nos va a costar un poquito de trabajo familiarizarnos o contar con ella. Es la misma, es la misma situación. Si no arranca, no va a arrancar por varias cuestiones. Si no arranca, no va a arrancar por varias cuestiones, ok. Si no arranca, es porque le falta chispa. Si no arranca, es porque le faltan pulsos de inyección. Si no arranca, es porque le falta la activación de la bomba de combustible. Si no arranca, es porque tiene baja presión de combustible. Si no arranca, es porque la batería no tiene su carga adecuada. Si no arranca, es porque está inmovilizado. Pero esto, ya es otra cuestión, eh. Esto ya es otra cuestión. Si no arranca, es porque... ¿Por qué no estoy agregando yo, aquí, por qué no estoy agregando baja presión de compresión? No estoy agregando baja presión de compresión, porque aquí, prácticamente, no corresponde la parte de motor a inyección electrónica. Pero, ya de acuerdo que si nosotros no tenemos todo esto, pues, obviamente, primero tenemos que sacar esto para poder, posteriormente, pensar en la presión de compresión. A lo mejor, si nos dicen, eh, está fallando y tiene poca potencia, a lo mejor pensaríamos nosotros en, este, baja presión de compresión. Pero, ahorita, en este momento, no arranca. No arranca. Perfecto. Ustedes, prácticamente, están pensando y en la moto la están viendo y no le están metiendo mano. Incluso, tómense su tiempo. Incluso. Su diagrama. Para ahí, está al revés. Su diagrama. Incluso, ya ustedes están pensando, cuáles son sus posibles causas. Aquí, estas, ya las están pensando. Y están pensando en... Carga. A batería. Voy a poner a cargar primero la batería para ver cómo se comporta. Si no es batería. Activación. De bomba. Check. Por dos segundos, por tres segundos. Voy a dar ignición. Se escucha el relevador de la bomba. Y el FI se apaga. Hasta ese momento, yo puedo pensar que está bien la computadora. Hasta ese momento, yo puedo pensar que está bien la computadora. Pero no nos vamos a ir con la finta. Porque luego, a veces, si le doy marcha, la batería está baja y no acepta la computadora el voltaje requerido. Tiene que haber un voltaje nominal para que la computadora pueda considerar que está bien. Ok, una buena carga. Ahí sí se tienen que poner las pilas ustedes. Ok. Ya comprobamos eso. Ahora, vamos a pensar en alguna prueba rápida. En alguna prueba rápida para poder, pues, sacar conclusiones. Pero en este caso, vamos a pensar también en probar comprobaciones. También en comprobar. Todo esto va a ser comprobar. Comprobar alimentaciones. O sea, si esto se presentó, esta activación se presentó. Hay que comprobar alimentaciones a inyectores. Obina de encendido. Y relevadores. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? A lo mejor en su momento, sacamos nuestro mapa. Sacamos nuestro diagrama. Y empezamos a ver. Independientemente de que la conozcan o no esa moto. Ustedes deben de contar con los diagramas. Deben de estar pegaditos en su taller. En cuadrados. Y si es necesario, todo el tiempo se la pasan ahí. Viendo. Viendo este. Y los diagramas. E interpretándolos. ¿Qué puede ser? ¿Sí? A lo mejor podemos pensar. En interruptores. ¿Qué interruptores intervienen para que pueda existir chispa? Arranque. Pata lateral. Interruptor de neutral. Y el clutch como que viene siendo de seguridad. ¿Ok? Entonces, en eso están pensando. Aún no están metiendo. Están pensando en comprobar. Aún no están metiendo ustedes tanta mano. ¿Ok? Y posteriormente, ya conforme se incremente. Sensores. ¿Qué sensores? CKP. 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 Todo esto es cuando no arranca nuestra moto. Y le falta todo. Ya si le falta chispa, pues nos inclinamos hacia la parte de chispa. Si le faltan pulsos, nos inclinamos hacia la parte de pulsos. Pero si todo está bien. También, también las computadoras se pueden llegar a dañar. Así es que. Sensores. CKP. CMP. Vamos a, por último. Pues prácticamente a determinar. Si el. También el sensor. Me está faltando un sensor. Prácticamente son las cosas que nosotros debemos de estar teniendo como latentes. Así es que. En un motor de cuatro cilindros. Si no hay chispa en una bujía. Si no hay chispa en una bobina. Bueno. Se comprueba individual. Y no quiere decir con eso de que todas las demás no tengan. Puede haber chispa en una. Digo, puede haber chispa en tres. Le falta una. Chispa en dos. Y le falta en dos. Y eso internamente puede ser. O una línea. La línea que alimenta esa bobina. O de plano la computadora. La computadora también se puede llegar a dañar. Siempre y cuando. Siempre va a ser por causa de errores humanos. Así es que los errores humanos los vamos a tener que. Hacer a un lado. Ok. Entonces todo esto lo vamos a ir haciendo en nuestro mapa mental. Para poder meterle mano. Y pensar también en las herramientas que van a ocupar. Su multímetro. Su lámpara. Su LED. Su lámpara de lógica. Su. Si es necesario el escáner. El escáner. La forma de llevar a cabo el autodiagnóstico. Leer los códigos de falla. Y saber que es. No vamos a confiar en nuestra memoria. Para eso vamos a necesitar el manual. No vamos a confiar en nuestra memoria. Si nosotros sacamos los códigos. Los códigos nos van a decir por donde llegar. Y ya nada más nos corresponde a nosotros. Ver cuáles son. Qué indica. Y cómo lo vamos a hacer. Y eso de cómo lo vamos a hacer. Ya sabemos comprobar un sensor CKP. Ya sabemos comprobar un CMP. Ya sabemos comprobar un sensor de caída. Que son los sensores que influyen. Para el arranque de nuestra moto. Mientras vamos a llevar a cabo. La comprobación de una bobina de encendido. Tipo Pencil Coil. Para que ustedes ya quede. Prácticamente todo. Bien. Concluido. Acompáñenme. 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 Gracias.